Tienes que pedir perdón. No puedes seguir viviendo con esa culpa. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Me iré dentro de poco. Subirás a este barco. Aunque tenga que meterte en la maleta. Su padre está en la cárcel. Podrían incluso condenarlo a muerte. Porque somos judíos. Sí, así lo disculpáis todo. Ayer entró en vigor la ley de ciudadanía del Rey. Cuyo artículo 13 nos permite ejecutar a judíos sin trámites legales. Si te pillan sin la estrella, te enviarán directamente a un campo de concentración. No tengo aspecto de judía. ¿Os puedo conseguir tarjetas como esta para que os podáis mover libremente? ¿Has traído el dinero? El precio ha subido. Faltan dos mil. Es lo que hay. O sigues a flote o te hundes. Gestapo, vamos fuera. ¿Ayudas a judíos? No. No puedes traicionar a tu propio pueblo. Ya había escuchado algún rumor. Dicen que una mujer rubia ronda por Kudan denunciando a judíos. Si mañana por la tarde no has traído a alguien, os meto a todos en un tren. Amor, no porto culpas. Estamos haciendo exactamente lo que tú querías. Por favor, señor Lachman, no quiero ir a Osmit. Soy muy joven todavía. ¿Por qué lo has hecho? ¡Odio! Has hecho cosas terribles. No lo puedes negar.